Música Día, no quiero que me quiera, no seas necia No, dirijo a tus nadas, haz a mí Lo que tengas para ti es mayor depresión Vives en mí como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa colada se secó Haz de cuenta que los dos venos las duran Y que no sé ni lo que pasó, ni lo que pasó Música Música